En extrañas circunstancias, el pasado jueves 17 de mayo, dos hombres perdieron la vida en el río Sonzón, a la altura de la vereda Río Arriba. El cuerpo de bomberos del municipio de Sonzón tuvo conocimiento de este hecho gracias a la información suministrada por un habitante de dicha vereda. Se recibió una llamada a las cuatro y cuarto de la tarde de un habitante de la vereda Río Arriba. Nos manifestó que al mediodía habían visto a dos personas que estaban trabajando en un tubo que en el río que quedaba por detrás del señor de la buena esperanza. A las horas de la tarde ellos les parecía sospechosos porque vieron la cuerda pero ya no vieron más a las personas y pues les parecía extraño porque también tenían pues como un bolsito en esa cuerda. El señor se arrimó bien al río, se verificó pues a ver si era que había alguien por ahí y manifiesta que veía a una persona amarrada de una cuerda dentro del río. A este lugar se desplazó una brigada del cuerpo de bomberos con el propósito de verificar la información y adelantar las acciones necesarias para la recuperación de los cadáveres. Siempre se nos presentó mucha dificultad por cómo estaba la situación, daba que también tenía una profundidad, el caudal, las piedras estaban lisas, por lo tanto también mantuvimos una buena seguridad al momento de actuar. Hasta el momento se estaban pues estableciendo bien todas las investigaciones porque es muy, o sea, es muy raro el cómo sucedieron las cosas. Al momento de los hechos ellos manejaron mucha precaución, daba que tenían arnés, tenían cascos, tenían pues todos los implementos necesarios para poder realizar esta labor. O sea, lo que estaban haciendo que, según lo que logra decir la comunidad, era como dar un tubo que era que les llevaba el agua a donde ellos la necesitaban. Las dos personas que perdieron la vida en estos hechos fueron identificadas como Víctor Alfonso Loaiza Molina y su padrastro Nicolabet Bermúdez Bonilla.